Un cuida coche ingresó a la Secretaría Parroquial de la Iglesia Agustinos Recoletos y se llevó la cartera de la secretaria. Todo ocurrió muy rápido y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Fue a la mañana, hoy cerca de las 9 menos 10, yo abrí la puerta de la Secretaría Parroquial, que es una puertita chiquita que tenemos, acá al costado de la parroquia. Y bueno, la secretaria había llegado antes, había dejado sus cosas en la Secretaría Parroquial, había dejado con llave la puerta. Yo entré y bueno, entré, abrí esta puerta que les comento y seguidamente iba a abrir la puerta principal del templo para que la gente pueda entrar a rezar y tal. Y pues 10 minutos que fui, abrí la puerta del templo y la secretaria estaba en la iglesia, hablamos dos minutos en la iglesia y ya nos dirigíamos los dos para la Secretaría Parroquial. Y ahí que nos encontramos que la puerta estaba abierta, yo la había dejado sin llave, pero cerrada. Y bueno, entramos, ella se da cuenta que no tiene la cartera, donde tenía documentos personales, tarjeta de débito y de crédito, tenía también plata que justo había sacado porque tenía que ir a pagar una reparación de su auto, entró en una sala contigua que hay acá de la Secretaría Parroquial, abrió unos cajones, pero fue bien rápido, fueron 10 minutos. En el video se ve como él bichea un poquito para ver si hay gente o no, no se escucha de fondo porque fueron 10 minutos, había plata acá en un cajón, pero no se la llevó. Se ve que entró, vio lo que había y se lo llevó, miró un poquito más por si había algo más de valor. Así que bueno, fue eso lo que un poco ocurrió esta mañana. Padre, hicieron la denuncia a la policía, vino la policía hasta el lugar, ¿tienen algún tipo de sospecha de quién pudo haber sido, alguien de la zona? Bueno, llamamos a la policía, vino la policía a la mañana, un poco preguntó qué había pasado, miró el video, la verdad tengo que decirlo mucho más, y fue la secretaria la que tuvo que agarrar un taxi, ir al centro, hacer la denuncia, ya está hecha la denuncia. Y bueno, acá un señor que también cuida los autos en la puerta, yo le enseñé la imagen a ver si lo conocía, y me dijo que sí, que es una persona que limpia vidrio, normalmente por bulevar. Bueno, eso me enteré ahora a la tarde, imagino que la policía tendrá también algunos datos de esto, y habrá podido ir a buscarlo. Para el padre Luis González, estos hechos son frecuentes. Todo el tiempo están reponiendo las botellas de alcohol del templo, porque la gente se la lleva. La verdad que cada vez que abrimos el templo, tenemos que estar alguno por acá, porque ya la gente dona alimentos, calzado, ropa para Cáritas, y lo deja en dos canastos que tenemos en la entrada del templo, y se han llevado varias veces ya las bolsas que dejan ahí. También por protocolo COVID nos obligan a tener un bote de alcohol, también para que la gente pueda rociarse las manos. Y bueno, ya creo que el cuarto o el quinto que tenemos que reponer, y si se dan cuenta ahora está atado también con una cinta, para un poco persuadir y que no sea tan fácil llevárselo. Al final uno tiene que ser imaginativo para que no le roben las cosas que tiene para servir. Padre, tiempos difíciles se están atravesando, se están viviendo. ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, mira, nosotros, el Papa Francisco nos dice que tengamos la iglesia abierta, y verdaderamente lo intentamos, lo intentamos, y al final es eso, es estar, tienes que estar, tenemos cámara, hemos invertido en cámara, nosotros en estar acá, pendientes de la puerta, no abrimos la iglesia tanto como nos gustaría, tampoco, ¿no? Porque, bueno, al final lo que hay acá es patrimonio de la comunidad, de la parroquia, y nosotros estamos responsables de eso, ¿no? Entonces, bueno, siempre el miedo a que se lleven las cosas, ¿no? Vives con esa cierta inquietud, que al final no hace lo que quisiera hacer totalmente, ¿no? Un poco en esa situación estamos, ¿no? Un poco en esa situación, ¿no?